En estas últimas fechas, que en Córdoba, en el polígono de las quemadas, en la incineradora, ya se están llevando cuerpos desde Madrid. Y nosotros en Millenio Life estábamos hablando de Ecuador y de cómo esos camiones se habían convertido ya en leyenda. E incluso Carmen decía, daba los datos de una calle de Madrid y de unos trailers que salían de cierto hospital. Y lo contábamos como el que cuenta una leyenda. Ahora resulta que esos trailers con cuerpos, repito, si no se demuestra lo contrario, y con muy poca información al respecto, llevaban en otro tipo de entierros discretos esos cuerpos porque ya no daban abasto las incineradoras a Córdoba, entre otros sitios. O sea, esa película del camión en la noche con los cadáveres, repito, desubicados, porque no sabemos si las familias tienen toda la información o no sobre esto, me pueden corregir, pero en este momento esa es la polémica, llevados a otros sitios, a otros centros de integración. ¿Pasó esto en Wuhan? Bueno, se aseguraba, o lo decían algunos especialistas y científicos, con nombres y apellidos, como Wuhan Pong, dice este hombre, uno de los primeros que informa, que cree que ha habido 12 días de cremaciones por las fotografías de satélite, donde por lo menos ha habido 100 cuerpos al día. Existe la noticia de que hay 8 incineradoras en Wuhan y que Bloomberg, la cadena Bloomberg, pregunta en las 8, en 6 no quieren decirles nada, 2 ni responden. Eso se convierte en una especie de noticia o de meme que algunos discuten, pero lo cierto es que desde que se empezó con la orden del encierro discreto de los cadáveres, del entierro posterior, fuera de cualquier foco, sin posibilidad de asistencia de las familias, los cadáveres se convierten en un material orgánico, en un material, en una persona, que se distribuye, como dice el Estado, y se quema donde se puede. Entonces, esto genera tal nivel de protestas, que existen imágenes de los disturbios por parte de familiares que quieren saber qué está pasando con sus convecinos.